En la invencidad, llevándome los días siempre, nunca nada me puede olvidar. En fin de hora mañana, en invierno lo pudo llevar. Con tu cara que dejó, en el cielo de los sueños, no te pudo acompañar. Con guitarra te pedí, no me calles, no me dejes, voy con otra corazón. Tu violín que lloras, cuando guitarras quieres sonar. Tú eres donde va al mar, que te anuncia en la escuela, cuando dejas de brunquear. Con todo como siempre, si la meña no se canta, hasta la alma de contar. En tu pueblo quedaron, en ti decidí lo que ya no está. En tu lugar, en tu guitarra te acuerdas de los ríos, que morías de morcán. Con todo el día, en el gitanero, a que el vino de mi tierra, como el trato nunca habrá. Te fuiste una mañana, que el invierno lo pudo llevar. Tus guitarras de calor, en el cielo de los sueños, no te pudo acompañar. Tus guitarras te pedí, no me calles, no me dejes, voy con otra corazón.